Gracias. 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 Y gracias por la invitación. Yo intentaré dar algunas claves de los presupuestos con enfoque de género y, en parte, va a ser también desde nuestra propia experiencia. En los últimos años, el tema de presupuestos con enfoque de género se ha convertido, se ha ido perfilando como una línea de trabajo de la economía feminista que ha ido ampliando un poco la visión también del análisis económico. Entonces, bueno, pues contaré un poco qué son, de dónde vienen, cómo se hacen, las diferentes metodologías, etc. Bien, el presupuesto, en principio, cuando se habla de presupuesto, pues se tiene una idea de que es un tema muy árido, pero es un tema muy importante porque es donde se refleja realmente, más allá de las campañas electorales o de los programas que se presentan, es donde se reflejan realmente las prioridades de los gobiernos. Es verdad también que los procesos presupuestarios y contenidos suelen ser diferentes, porque responden a una historia particular de cada lugar y esto hace también que estas experiencias de presupuestos con enfoque de género sean también muy diversas y a veces suele ser complicado llevar a cabo comparaciones de experiencias diferentes. Bueno, lo que busca el último objetivo, pues como la propia economía feminista, que busca la transformación, cuyo objetivo, que tiene como objetivo la transformación social hacia sociedades más equitativa y más equitativa y más justa, pues en esa misma línea los presupuestos con enfoque de género lo que buscan también es la transformación de las políticas públicas analizando las desigualdades que existen y los diferentes impactos de las políticas públicas en mujeres y hombres. Entonces, se suelen analizar, los presupuestos suelen tener un componente, el componente de gastos y el componente de ingresos que ya se ha comentado al inicio de la mesa y entonces se trataría de analizar tanto los ingresos como los gastos públicos desde un enfoque de género, pero es verdad que la inmensa mayoría de las experiencias que se han llevado a cabo hasta ahora lo que analizan son los gastos y no tanto los ingresos, porque también es complicado y el nivel competencial también tiene mucho que ver. Hay experiencias como en el País Vasco, donde las diputaciones sí que tienen competencia en recaudación, pues sí se hacen análisis interesantes de ingresos. Entonces, sirven los presupuestos con enfoque de género, se puede decir que sirven de alguna manera para superar la ceguera de género de las políticas públicas y pueden entenderse como un instrumento para llevarla a la práctica a la transversalidad de género, de la que también se ha comentado antes. Y a la vez que sirve para aplicar la transversalidad de género, también se pueden entender como un instrumento de evaluación de la política pública, es decir, de rendición de cuentas de la Administración y en este sentido suponen un avance en la transparencia de las Administraciones públicas. Y en general lo que se ve es que son procesos que no se hacen de la noche a la mañana, sino que son procesos de medio y largo plazo. Bueno, pues es lo que dice la Comisión Europea de la transversalidad de los presupuestos con enfoque de género. Entonces, los presupuestos con enfoque de género no van más allá del análisis de las políticas explícitas y específicas de igualdad. Es decir, también se analiza eso, pero lo que se analiza es el conjunto de los gastos de los gobiernos, todos los diferentes programas que no están específicamente dirigidos, cuyo objetivo no es explícitamente la equidad. Y entonces, pues van más allá de eso y que es la parte más importante de los gastos presupuestarios. Porque en realidad las políticas explícitas de igualdad solo suponen, no suelen llegar normalmente al 1% del presupuesto. Entonces, esto significa llevar este análisis al grueso del gasto presupuestario. Se han llevado análisis a diferentes niveles, pero las más importantes son a niveles de administraciones públicas en general, que tienen competencias diferentes a nivel central, a nivel de estados, a nivel autonómico también, a nivel provincial, a nivel local, que es lo que se van a presentar algunas experiencias en esta mesa. Pero también se está llevando a cabo análisis de entidades especializadas o específicas que tienen una actividad muy especializada, como es el caso, por ejemplo, de las universidades y el caso concreto de la Universidad del País Vasco, que es la que más conozco. Son experiencias, se suele decir que son experiencias nuevas, pero ya tienen una trayectoria de bastante tiempo. Entonces, se iniciaron históricamente en la década ya de los 80, a mediados de los 80, la primera experiencia fue la experiencia de Australia, con un gobierno laborista que llevó a cabo una experiencia que duró más de una década y luego se extendió en los 90 a Canadá, Reino Unido, Filipinas, a diferentes países y luego se han ido sumando más experiencias. Desde el punto de vista normativo, un momento importante fue en la cuarta conferencia de mujeres de Pekín, en el año 95, cuando una de las conclusiones fue que había que aplicar el enfoque de género a todas las políticas públicas y también, por tanto, a la política presupuestaria. Y a nivel europeo, otro momento importante fue con la presidencia belga también, que se organizó una conferencia internacional sobre este tema y se instó a los gobiernos a que llevaran a cabo presupuestos con enfoque de género. Incluso se puso una fecha, pero bueno, tampoco ha tenido el éxito esperado. Y después, pues a nivel del Estado, pues una de las experiencias más conocidas es la de la Junta de Andalucía, que lleva ya desde hace bastantes años. Y bueno, pues experiencias que nosotras conocemos más, pues es, por ejemplo, la de la Diputación Foral de Guipúzcoa, también en ayuntamientos como Marriz, Barcelona, a nivel del Conseil. Y luego hay experiencias también que discontinuas en el tiempo, ¿no? Como el Gobierno vasco que inició una experiencia de piloto hace mucho tiempo, después, digamos, se quedó ahí en stand-by y bueno, parece que se va a recuperar. Y hoy en día, pues hay, pues más de 80 experiencias en marcha, ¿no? Los presupuestos con enfoque de género, pues suelen tener, siempre se dice en teoría, ¿no?, que tienen dos partes claras, ¿no? Un componente analítico y un componente propositivo, porque, como decimos, el objetivo es la transformación, el cambio, ¿no? El componente analítico lo que quiere decir es que hay que analizar, sobre todo, como hemos dicho, sobre todo los gastos, ¿eh?, menos los ingresos, ¿no? Un análisis pormenorizado, por tanto, de las actuaciones públicas más relevantes, ¿no? Y el impacto diferenciado que pueden tener estas actuaciones en mujeres y hombres, ¿no? Y también aquí, también uno de los retos es hacer realidad la interseccionalidad, es decir, muchas veces, en muchas experiencias, pues nos quedamos en desagregar por sexo y entonces nos quedamos en medias, mujer media, hombre medio, y como sabemos, detrás de estas medias, pues se esconden muchísimas desigualdades. Entonces, siempre es conveniente ir más allá de las medias y cruzar esta variable con otras, como puede ser la clase social, pues el origen, la edad, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues para ello también es importante, en esta parte analítica, pues disponer de buenos diagnósticos de la realidad, porque cuál es el impacto de determinadas actuaciones públicas, de las actuaciones públicas importantes, pero también teniendo en cuenta cuál es la situación de los colectivos que son objetivos de estas actuaciones públicas, ¿no? Entonces, es muy importante contar con diagnósticos, tanto de la realidad a la que se dirigen estas actuaciones públicas, pero también de diagnósticos internos de la propia administración. Es decir, estos ejercicios de presupuestos con enfoque de género sirven también para hacer análisis internos de las propias administraciones. Y ya ha dado a primera hora de la mañana, pues algunos datos de desigualdades y de brechas salariales en el propio ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entonces, y este análisis interno, pues mucho se suele hacer a través del análisis del capítulo 1 del presupuesto, que es el de los gastos de personal. Pero estos presupuestos con enfoque de género tienen una segunda parte, que es la propositiva, ¿no? Porque se quiere influir tanto en la cantidad como en la calidad de las asignaciones presupuestarias, ¿no? Y es, digamos, uno de los puntos débiles o un poco más débiles de estos análisis, como comentaremos, ¿no? Bueno, ¿cómo se hacen estos presupuestos con enfoque de género? Pues nos encantaría tener una ficha o una herramienta y que de la noche a la mañana, pues, digamos, ya se han hecho, ¿no? Pero no es así, ¿no? Suele ser una petición de las administraciones públicas. Es decir, no hay una fórmula única. Entonces, hay que adaptar todo el proceso de presupuestos, hay que adaptarlo a la realidad de cada administración, porque tienen competencias diferentes, formas de organización y de trabajar diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues, hay que adaptarlo a cada administración. Y entonces, pues, no hay una fórmula mágica, ¿no? Entonces, ¿quién impulsa desde el…? Pues, aunque hay una gran diversidad de experiencias, sí que hay algunas cuestiones que pueden considerarse que se ven en todos los procesos, ¿no? Uno es, ¿quién impulsa? Bueno, pues, dentro de… aquí hay dos grandes tendencias. Por una parte, se pueden impulsar desde dentro de la administración, como fue el caso de Sudáfrica, con el papel importante de las femócratas, etcétera, o desde fuera de la administración, por una presión social. Creemos que últimamente, pues, hay una mayor cantidad de experiencias que se impulsan desde la administración, pero desde la administración de gente, de personas con conciencia feminista en general, ¿no? Después, ¿quién lo lidera? Pues, aquí también hay dos grandes… esto, dos grandes… podemos dividirlo en dos clases de experiencias, ¿no? Por una parte, lo tradicional ha sido que hayan sido impulsados por las unidades de igualdad y uno de los problemas que tienen cuando se impulsan exclusivamente por unidades de igualdad es que las unidades de igualdad suelen mandar poco en general y, entonces, pues, suele ser complicado de llevarlo a cabo, ¿no? Y luego es que se lo lideren los departamentos de Hacienda. En cualquier caso, lo mejor sería, pues, un trabajo, pues, conjunto, que yo creo que es un poco lo que se está haciendo en Barcelona entre los dos departamentos, ¿no? Porque Hacienda suele mandar mucho y, en cualquier caso, la implicación de Hacienda es absolutamente necesaria para llevar a buen puerto este tipo de experiencias. Y luego, la mayoría de las veces, se suele contar, pues, con asesoría externa, porque se suele necesitar formación, que es esto de los presupuestos con enfoque de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en algunas experiencias se deja todo el peso en la asesoría externa, pero desde aquí sí que es nuestra propia experiencia. Nosotras creemos que no es la manera de abordarlo, porque si se deja todo el peso en la asesoría externa, cuando la asesoría externa desaparece, las experiencias se caen. Entonces, una manera de llevarlo a cabo es, sin duda, pues, que sea un apoyo, pero que sea realmente la propia Administración quien se implique, ¿no? Bueno, hay muchas metodologías diferentes, pero, bueno, una parte común, y por lo visto tengo que ir acabando, pues, una parte común es que, bueno, pues, primero hay que seleccionar los programas o políticas importantes, ¿eh? Y hay que llevar a cabo una selección en base a unos criterios. Los criterios también pueden variar en función de las Administraciones, de las competencias, etcétera. Después hay que contar, hay que seleccionar indicadores. Es crucial tener, disponer de indicadores. Y en este sentido, pues, esto sirve para avanzar en la desagregación por sexo de indicadores, que suele ser una carencia importante que se observa en estos procesos, ¿no? Bien, y luego también es interesante cruzar, como hemos dicho, aplicar la interseccionalidad, cruzar la variable con otras, y también ver en qué dimensiones de la vida inciden estas, en qué dimensiones de bienestar de la vida inciden estas políticas o estas las acciones de la Administración, ¿no? En qué dimensiones y para eso, pues, es importante, pues, seleccionar, de acuerdo con las competencias de la Administración, dimensiones de bienestar en las que incide la Administración. Y para eso nosotras solemos echar mano del enfoque de las capacidades desarrollado fundamentalmente por Amartya Sen y Marta Nussbaum. Y, bueno, de la selección de Marta Nussbaum de capacidades esenciales, pues, se suelen extraer una serie de dimensiones básicas, ¿no? Pero también es crucial, aquí puede ser muy importante ligarlo a los planes de igualdad de las Administraciones y a los ejes de igualdad y a los ejes de trabajo de esos planes de igualdad, ¿no? Se traduce normalmente en un informe adjunto, en un informe que se incluye en la documentación presupuestaria, anexo o no anexo, y simplemente para ir acabando, pues, algunas dificultades y o retos o reflexiones, ¿no? Que voy a ir muy, muy rápido. Primero, es importante continuidad en el tiempo. Se necesita mucha constancia para llevarlos a cabo, ¿no? Muchas veces, y, bueno, entonces, la parte propositiva exige, normalmente la parte analítica la suele llevar a cabo el personal técnico de la Administración, pero para la parte propositiva se necesita, sin duda alguna, la implicación activa del personal político. Y, entonces, sin esa pata, pues, no, la parte propositiva queda, digamos, que no, que no esto. Entonces, la coordinación entre la parte técnica y la parte, la parte política, es decir, sin voluntad e implicación política, pues, no, 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 no se llevan a cabo, ¿no? Se necesita también reconocer el tiempo que llevan todo este tipo de experiencias. Hay que intentar conjugar, hay que llegar a una sistematización del proceso, de manera que se considere algo normal llevar a cabo estos análisis todos los años, pero a la vez no quedarse en la sistematización, sino ir más allá buscando un desarrollo progresivo, ¿no? Es decir, combinar lo micro y lo macro. Muchas veces estos procesos presupuestarios, estos procesos de análisis, suelen ir muy al detalle, muy a analizar acciones muy concretas de la Administración, ¿no? Y, entonces, pues, se tiene una perspectiva muy micro y nos olvidamos mucho de la perspectiva macro, de qué está pasando con, pues, eso, con recortes que se ha comentado antes, etcétera, etcétera. Luego, ligando al… es uno de los problemas que hay, es, en nuestra opinión, ¿eh? Que, como se trabaja sobre lo que hay, a veces es difícil ver cuáles son las carencias, qué es lo que no hay, ¿eh? Cuáles son las políticas que faltan, cuáles son los colectivos que faltan, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en las dimensiones de bienestar, etcétera, falta también muchas veces ver la parte no mercantil del bienestar, ¿no? Y eso es lo que siempre, pues, es uno de los problemas que suelen plantear esto. Y luego, pues, otras… pues, la inestabilidad política o la propia inestabilidad en la administración del personal, pues, puede suponer también un freno a este tipo de procesos. Eso es lo que me he pasado. No, no, no. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos rápidamente. Begoña San José es miembro de la plataforma Impacto Género Ya. Nació en la provincia de Segovia, es licenciada en Derecho y Militante Feminista. Fue la primera secretaria de la Mujer del Sindicato de Comisiones Obreras, subdirectora de la Mujer de la Comunidad de Madrid, concejala en el mismo ayuntamiento por Izquierda Unida y presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Ha compaginado su trabajo como interventora de la Administración local, por lo tanto conoce muy bien los ayuntamientos, tanto en la parte técnica como en la parte política. Ha compaginado su actividad con el activismo en organizaciones feministas, como el Foro de Política Feminista, coordinada de Mujeres para la Participación y la Igualdad, y actualmente está jubilada, pero continúa con su activismo feminista. Cuando quieras. Buen día. Muchas gracias al Ayuntamiento de Barcelona por darnos esta oportunidad de sumar fuerzas. En algo que yo creo que tanto para las que lo vivimos desde el activismo feminista como para quien lo vive desde las políticas públicas, desde la gestión de políticas públicas, creo que es una inversión que merece la pena. La plataforma Impacto de Género Ya es una plataforma de organizaciones feministas que nacimos en el año 2008. En el año 2008, por la conjunción de varias cosas, una fue que era el tercer año que el Ministerio de Economía y Hacienda se negaba a presentar informe de impacto al que le obliga una ley de 2003, y luego reforzada por la Ley de Igualdad de 2007. Pusimos un contencioso administrativo contra el Consejo de Ministros por haber aprobado un proyecto de presupuestos sin cumplir el requisito del impacto de género con un par o varios que todo el mundo me decía «Estáis locas y ir contra…». Bueno, pues sí, porque incumplía. Y he de deciros que la sentencia de la Audiencia Nacional no fue ni a favor ni en contra, pero consiguió que ese mismo año, por primera vez, se empezaron a presentar el informe, que luego es muy inocuo, pero por lo menos cumplen la formalidad de la ley. También había habido, por parte, el libro de Yolanda Jubeto, es del libro Presupuestos con perspectiva de género del año 2008, lo publicó, lo presentó, lo leímos, y Paloma y Villota también organizó en la Complutense de Madrid unos actos a los que vino Ángela O'Hagan, que es una tía que para nosotras también fue muy interesante como impulsora, porque ya no era solamente ver la parte académica de los presupuestos con perspectiva de género, sino decir «se puede hacer activismo con esto». Entonces nosotras dijimos «pues venga, vamos nosotras también a meternos con el presupuesto del Estado de nuestro país». Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues somos como fijas discontinuas. Tú decías la continuidad. Nosotras, hasta ahora, y durante ocho años, hemos tenido la… O sea, que todos los años, cuando sabemos por los medios de comunicación que el Gobierno ya ha presentado el proyecto de presupuesto, el Gobierno del Estado central, ha presentado el proyecto de presupuesto, que debe ser a finales de septiembre, pues empezamos a decir «bueno, nos tenemos que juntar, tenemos que ver, tenemos que ponernos ya en…». Y hacemos tres cosas. Una, analizar el presupuesto y elaborar un documento que discutimos en dos o tres reuniones, un documento en forma de manifiesto, es decir, cortito, no más de «bueno, tenéis ahí en vuestras carpetas el que hemos hecho para el presupuesto que está en vigor actualmente, 2016». La otra cosa es que recabamos apoyo de organizaciones feministas, porque queremos ser una plataforma desde el movimiento feminista. Entonces, una tercera parte de nuestra energía la dedicamos a eso, a decir a otras organizaciones «oye, queréis firmar esto, queremos presentar esto al Congreso de Diputados, el Gobierno ha recortado tanto, yo qué sé, la educación, ha quitado la educación compensatoria». Lo que ponemos en el manifiesto lo consultamos y estamos aproximadamente un mes haciendo ese trabajo. Fijaos que el presupuesto tiene un proceso muy largo y nosotros por eso somos fija y continua, pero el trimestre que trabajamos, trabajamos a fondo. Y luego la tercera parte es presentarlo al Parlamento, a todos los grupos parlamentarios. Al principio no había manera de juntar a más de dos grupos porque no querían ninguno recibirnos junto a otro. Ahora ya llevamos varios años que hacemos un acto dentro del Congreso de Diputados y vienen tres o cuatro grupos. Debe decir que, por ejemplo, son fijos. El PSOE, Izquierda Unida, cuando existía eran fijos. Podemos este año también seguro que va a estar. Y Convergencia, lo que antes se llamaba Convergencia, el Partido Democrático de Cataluña también es un partido que siempre va a este acto que nosotros hacemos. Compromiso ha ido un par de años. Bueno, tenemos dos objetivos con esa actividad que digo es por una parte que el movimiento feminista se atreva con la macroeconomía porque las mujeres estamos socializadas en que no entendemos de la economía ni nos importa. O sea, esto es una supuesta idiosincrasia de las mujeres el que esto no viene grande, la política no viene grande y la macroeconomía es como la parte árida de la política. Entonces, ¿qué no? Y nosotros, en cambio, intentamos romper eso y demostrar que eso tiene que ver con nuestras vidas. Es decir, que eso es algo que luego se traduce en que te dan una lista de espera más larga en la sanidad pública o que no tienes plaza de educación infantil o que han subido el precio de la educación infantil o que la ley de dependencia está en recortes, etc. Y nos parece que eso es importante también por algo que ha dicho antes Johanna que es porque creemos que el feminismo no tiene que dejar pasar ciertas cosas. Es decir, en esta lucha o muerte que hay de menos Estado, más mercado como realmente nosotras no tomemos partido porque tiene que haber más Estado, más servicios públicos para que haya más igualdad social y de género estamos de alguna manera transigiendo con el capitalismo este salvaje con el neoliberalismo en que haya más mercado y que el mercado lo solucione todo. Y el otro objetivo, pues si es que queremos también, como también ha dicho Merche cambiar un poco el presupuesto modestamente porque claro, somos una plataforma de organizaciones feministas que en fin, al gobierno, bueno, al gobierno ni le sonamos pero a veces nos llegan cosas del gobierno como que bueno le sonamos mal pero algo le vamos sonando, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha pasado en estos nueve años que nosotras llevamos trabajando? Bueno, es que fijaros que el año 2008 fue cuando empezó la crisis presupuestariamente todavía no se notó el año 2009 no hubo todavía recortes pero se han destruido dos millones y cien mil empleos cierto que la mayoría de los que se han destruido son de hombres pero también de mujeres durante todos estos años el paro femenino ha sido superior al masculino las prestaciones por desempleo han bajado la cobertura por desempleo ha bajado de manera que un factor de redistribución de la riqueza importantísimo que es el empleo, pues está en esta situación la renta a las familias según el propio Banco de España cae de un 18% que ha alcanzado el 93% de las familias jóvenes es decir, el relevo generacional que decimos para muchas cosas en el caso de la autonomía de los jóvenes la independencia económica de los jóvenes es tremenda vamos, la tasa de natalidad en un país ya con natalidad baja ha bajado un 19,4% esto quiere decir que tener un hijo es heroico más difícil, más heroico todavía ahora que antes y sin embargo, la educación infantil que nunca ha llegado a cubrir a un tercio entre la pública y la privada a un tercio de los niños de 0 a 3 años prácticamente no ha subido la tasa de cobertura y lo que ha subido es por la privada el número de plazas de educación infantil es más bajo ahora que antes o sea, no ha habido una reacción del Estado contra esta tendencia a la caída de la natalidad es decir, vamos a ayudar a las personas que se atreven a tener hijos pues ha habido también una subida de las tasas de las escuelas infantiles y en general lo que es la financiación del Estado central ha bajado para la educación infantil y la atención a las personas en situación de dependencia que es crucial para el reparto social de los cuidados que estaba también ya aprobada la ley de la dependencia y que tenías una previsión de cobertura universal y alcanzar a los dependientes moderados en el año 2015 con más de un millón y medio de parados uy, de parados, perdón de personas que necesitan cuidados para lavarse para cambiar el pañal, para todo eso pues se ha estancado en 700 y pico mil y además la aportación que hace el Estado por cada persona atendida ha bajado a 90 euros al mes por persona es decir, 3 euros al día por persona atendida o sea, no creo que nadie que estemos aquí desconozca lo que es una persona en situación de dependencia y que se puede hacer una persona en dependencia severa que solamente cambiar pañales hay que hacerse cuatro veces al día con 3 euros que servicio profesional se puede pagar con 3 euros al día claro, si el Estado no cuida cuidan las mujeres de la familia o cuidan las empleadas de hogar que es el segundo gran recurso de cuidados pero además el supervisor de todas las políticas de igualdad de género que tendría que ser el Instituto de la Mujer y el Observatorio de Violencia de la Mujer fijaros la evolución que han tenido es decir, el Instituto de la Mujer ha perdido un 50% de financiación en estos años y las políticas de violencia han perdido un 10% de financiación a pesar de que la conciencia social es cada vez mayor ¿Qué retos tenemos actualmente en la plataforma? Bueno, por una parte seguir haciendo porque nos parece importante por ejemplo, el año pasado que el gobierno sacó en agosto el presupuesto dijimos, esto es el fin de la plataforma de impacto de género porque en agosto tú no reúnes a organizaciones feministas vamos ni harta de vino oye, pues la reunimos y decimos el informe de impacto de género ahí en agosto entonces, bueno, ¿qué retos tenemos? hacer lo que hacemos mejor una de las cosas que hemos descubierto es que creo que también lo ha dicho Merche o alguien que hay que ver la ejecución no solamente la previsión del presupuesto porque hay un truco que cuando hay un poco de movida en el Parlamento para que se suba la partida de no sé qué coge el gobierno y como una gran concesión se la sube pero luego no la gasta y entonces, claro, al final no llega al destino que es la gente la otra cosa que queremos también ahora es apretar en el programa de violencia estamos hablando de un programa pequeño en un presupuesto del Estado que son casi 500.000 millones estamos hablando de uno de 25 millones pero es estratégico porque actualmente hay una subcomisión de violencia que tiene que presentar en menos de seis meses antes del verano tiene que presentar unas conclusiones y en el tema presupuestario hay bastante consenso en todo menos en el Partido Popular que gobierna en que tiene que haber un aumento y no solamente un aumento cuantitativo sino una mejora de violencia vamos, de la dotación de las políticas para violencia y en tercer lugar el reto para nosotras y es un verdadero reto porque somos como el ejército de Pancho Villa poca gente y que no vamos a casa para dormir los presupuestos autonómicos hay 17 comunidades autónomas más las ciudades de Ceuta y Melilla que eso varias veces nos han propuesto que por qué no trabajamos también este la marinera es muchísimo trabajo y los ayuntamientos que ya ni te cuento porque hay 8.000 ayuntamientos y aunque desafortunadamente no los 8.000 ayuntamientos quieren hacer presupuestos de género ni su sociedad civil ni sus gobiernos pero bueno pues es un poco también por lo que se hace esta jornada y de la que espero que salgan cosas nuevas bueno ¿qué es lo que nosotras vemos en el tema de violencia? ese programa 232B como os decía son 25 millones y dentro de los 25 millones el 70% de ese programa lo externaliza el observatorio de violencia esto es muy típico en las políticas de igualdad que tienes poco dinero y encima el poco que tienes no lo gestionas tú con lo cual hay una empresa que no sé qué que no sé cuánto que al final son políticas muy frágiles en este caso el observatorio transfiere a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias para que a su vez gestione el programa este de las pulseras para la orden de alejamiento y nosotros estamos haciendo mucho hincapié en esos 5 millones que son 6 en realidad que transfiere que debería transferir a las comunidades autónomas porque fijaros es o sea no solamente muy poco dinero pero con eso alcanza el 5% de los 2 millones y medio de mujeres que según la propia ley tendría que atender eso es el artículo 19 de la ley que dice que en todo el territorio del estado tiene que haber atención jurídica psicológica y social y que además es independiente esa atención por el convenio de Estambul de la presentación o no de una denuncia o sea que mujeres que no tengan intención o hayan retirado la denuncia también tiene que tener derecho a todo eso y también por el convenio de Estambul mujeres que tengan violencia no de pareja sino fuera de la pareja también tienen derecho a ese servicio es decir que este servicio ahora mismo tiene una triple necesidad porque cubre solo actualmente al 5% porque a los ayuntamientos la reforma del régimen local les ha quitado la competencia el estado central les quita la competencia y a la vez les dice que aporten dinero pero bueno ¿esto qué es? o sea ¿cómo los ayuntamientos van a aportar dinero para atención jurídica social y psicológica de una ley estatal si el gobierno les está diciendo que es una competencia impropia y que solamente pueden financiarla cuando reciben dinero autonómico o del estado entonces estamos diciendo que esa partida que actualmente tiene 6 millones porque es que van 5 por un lado y 4 y 1 millón perdón que dicen que es para el seguimiento individual tiene que subir como mínimo a 120 millones para que sea relevante y además y además que tiene que ir directamente a los ayuntamientos que es donde está el servicio del artículo 19 tiene que ir directamente a donde está el servicio porque ahí es donde está la psicóloga no puede ser que el estado se lo da a la comunidad autónoma la comunidad autónoma saca una convocatoria para los ayuntamientos el ayuntamiento saca una convocatoria para las contratas la contrata saca una convocatoria para la psicóloga y la otra cuando le llega a la mujer maltratada a la psicóloga y no sé qué resulta que se le ha ido la mitad del dinero en gestión y el servicio no tiene la estabilidad que además las sentencias que ha sacado el tribunal europeo dice que no se pueden prestar servicios públicos estables con contratos laborales temporales y bueno entonces nosotras pedimos eso que sea una asistencia mayor o sea que haya más dinero en la partida 450 del programa 232C pedimos que ese dinero vaya directamente a los ayuntamientos y que sea para lo que dice el artículo 19 la ley estatal que es es decir para que los ayuntamientos mantengan establemente esos servicios bueno la mejora del informe ahora estamos en plena elaboración del informe de 2017 entonces hay estos cuatro apartados nuestra compañera Raquel Coello compareció ayer en la subcomisión de violencia y comparece ahora en la comisión de presupuestos porque queremos hacer cuatro críticas fundamentales al informe oficial de impacto de género que sale cada año la primera es que solamente se refiere a unos cuantos programas a cien programas excluye siempre la seguridad social que es un tercio del gasto público en el que hay una brecha de género de más del 30% el doble que la brecha salarial el segundo es que no tiene ningún dato financiero ¿cómo se puede hablar de dinero sin hablar de dinero? o sea ¿cómo puedes hacer un informe del impacto del dinero y no mencionar nunca el dinero? entonces todos los informes de impacto de género que hemos tenido en todos estos años desde que sale desde el 2008 vamos 2008 que era para el presupuesto de 2009 siempre dicen que la igualdad va fenomenal que el presupuesto es estupendísimo para la igualdad y no dicen si recortan si suben si bajan a dar la casualidad vamos casualidad que se han sido años de recortes pero hay que hablar de dinero y hay que decir si el dinero sirve para los objetivos que tiene y tiene que tener indicadores como ha dicho también Merche bastantes indicadores tienen presupuesto pero de género muy pocos algunos pueden utilizarse pero tiene muy pocos y luego que tiene que haber un mecanismo de seguimiento de rendición de cuentas porque es que en esto mismo de violencia que os decía antes nos hemos enterado de que encima de que había poquísimo de que las comunidades autónomas protestan porque es muy poco pues que se han gastado solamente el 70% entonces claro hay que mirar la ejecución y nosotras la vamos a mirar porque eso lo publica y por último que hacen un informe así 400 páginas eso no lo lee ninguna diputada ni diputado yo creo que no lo lee ni el instituto o la mujer que es el que lo coordina entonces hay que hacer un informe con un resumen ejecutivo para que la gente que va a votar el parlamento que tenga una cosa de 6 páginas y que diga oye aquí está lo esencial y tal y cual sea mucho más utilizable respecto a bueno pues al fin para el que es y luego respecto ya ahora sí que termino perdón moderador yo de esto creo que voy a decir poco nosotros ya he dicho no hemos hecho nunca informes sobre un presupuesto autonómico ni municipal hemos colaborado algunas en los de algunos ayuntamientos por ejemplo de Castellón de Madrid de algunos bueno pensamos que un presupuesto de un ayuntamiento es tan importante o sea lleva tanto tiempo como el del Estado no por el hecho que los ayuntamientos tengan el 13% del gasto público quiere decir que tengan el 13% de trabajo en hacer seguimiento tienen el mismo y la verdad es que hay que buscar cosas o sea hay que buscar elementos de favorecer desde la institución sin tampoco no sé cómo decir oficiar porque la finalidad de las organizaciones feministas como dice Celia Morós es siempre analizar críticamente o sea sea quien sea quien gobierne el feminismo debe analizar críticamente y tener esa libertad pero sí que tienes que tener una facilidad de plazos de información de difusión también de tus propuestas de interlocución que permita y que ojalá de estas jornadas pues avancemos un poco en todo esto el siguiente ponente es Klaus Feiler secretario de Estado de Finanzas del Senado de Berlín estudió Economía en esa universidad ha sido ha representado Carlos a Administración Pública desde el año 2002 o el 2012 por ejemplo fue jefe del Departamento de Presupuesto y jefe del Grupo de Trabajo sobre el Presupuesto de Género el Departamento de Finanzas del Senado de Berlín por lo tanto tiene una gran experiencia y desde el 2012 es el Secretario de Estado del Ministerio de Hacienda cuando quieras gracias gracias señor perhaps you you ask yourself why this person is sitting in front of you yes I'm the budget man I'm the state secretary for budget and personal in the city of Berlin and this is because today I will tell you that in Berlin the budget department and the state secretary for budget is playing the leading role for gender budgeting because we think that gender budgeting is not working only in the feminist corner we have to work together this is what you already said perhaps some words some words on the city of Berlin Berlin is also a land and the city three and a half million inhabitants and I want to give you at first a much more optimistic view that what we heard this morning this was nearly depressing but the view of the voters I would say in Germany or Berlin is crisis what crisis we have the highest number of jobs since the reunification we have a very low unemployment rate especially especially with young people we have budget surpluses in Berlin since five years and we are doing just the opposite that we were told from Finland we are re municipalization of gas water and electricity systems and we are re municipalization of jobs in the health system at the moment kindergarten school and university cost nothing so I think the system is a bit different from what we heard this morning so I can tell you gender budgeting is working also if people feel the economy is working good the economy is working good so Berlin one of the cities and the city states and it has 12 districts we have a parliament with around 150 people the head of the government is the governing mayor just Michael Muller and eight senators just half women half men also in my administration we have two state secretaries one woman and me we have five department leaders two women three men so we are very very much looking for this this is also part of our now 13 year old history in gender budgeting we have at first had a vote by the parliament to the senate to make gender budgeting this was in 2003 and since then we work in including our gender budgeting numbers into our yearly budget so this is perhaps special what others are not doing we see gender budgeting as a part of our normal budgeting process I give you some explanations some examples so I give you now my view as a government official this point of view on gender budgeting how we do it just practically our budget in Berlin is around 25 billion euro and of these 24.5 billion we have 17 in the central administration and the rest in the municipalities each each of the municipalities has around 400 to 500 thousand inhabitants and the budget numbers you see on the right side are in million so each of these these 12 assemblies district assemblies can manage these numbers of budget by themselves they are a bit supervised by us by the central finance department but only a bit this was the first structure we had in organization our state parliament in 2003 voted the senate to do gender budgeting the senate gave this job to the state secretaries and they founded a gender budgeting working group which I headed the first eight years until I became state secretary then my colleague Torsten Puz took the job and in this gender budgeting working group the central administration the ministries the districts two or three parliamentaries and external people work together on developing the system so we were talked how who is leading the finance ministry and the equalization department you don't need a big staff it is part of our normal work of our normal business you need a lot of political and institutional will and power that that means to do gender budgeting effectively costs not much money and it costs I would say a handful new staff only a handful in my administration in the finance ministry we have one who is responsible that means that the most of the job is doing by the normal people doing politics you must ask them the cultural people the social people the youth people for whom are you doing politics and you have to know it if you spend money and one of the goals one of the distinctive goals has to be how does one euro you spend work how is the impact of one euro you spend on women and men that is what we have to ask ourselves therefore the steering parameters used by us are products 437 products we have 116 are reviewed and institutional transfers transfers consumption we are not viewing taxes because in Germany tax system is mainly a central one we are not viewing investment because we think that the gender aspect of a bridge or road is minimal we concentrate ourselves on institutional transfers and on 116 products which we jointly choose out of these 437 these are our steering parameters and then we count and then we count we see how much of the money in these 116 products goes to women and goes to men that means also collecting numbers in several several institutions for instance music schools libraries sports facilities youth work so in these I would recommend you to begin in these areas because it is easy to find data in these areas music schools for instance it is a very easy system M means male W means women of course this is not in Spanish or Catalan but the first line is trumpet normal trumpet is played by boys and not by girls electric guitar is solo singing classic is the second this is made by girls so if you decide how to raise the level of boys in music schools what have you to think about take more instruments boys like to play is one question or you the other perhaps more feminist was bring girls to play trumpet and drums because these are the most wanted instruments at the moment so we began 10 years ago with these small examples second was libraries where we asked why so many more girls took books read books the easiest question was I know it from my family boys don't read yes but they read they read other books than women is that then you have to decide if you buy more books boys read or you accept that it is normal that in libraries the number of girls is higher you can you can make this decision but you have to decide it next example just from our budget this is how our budget pages are looking like so I give you the examples just from our budget this is how much money is earned in my budget department you see that women in the average earn a little less than men that depends on times of motherhood for example we have more women going half time but the rates are exactly the same and you see it's not so little money they earn per month every woman in my department earns 4300 euro every man for 4400 this you can read for every department of the city of Berlin in our budget next is also an example the parts the shares of female and male in one special system premiums to private companies for special economic and employment enhancing measures you can see how much money we spent and how the parts of men and women were in the years 12 13 14 in our new budget we have also 15 and 16 so this is one very practical example how you can print gender related numbers just into your budget this is the Berlin way since 13 years the next is I told you most of that be practical too much theory is boring be pragmatic start with the data you have the first in the first two years we had only six positions where we had data then we started with these six now we have hundreds we need clear organizational structures under the leading role of the ministry of finance together with the ministry of women then one specialty we are doing a gender budgeting competition every year so our municipalities can get extra money from us if they are doing special gender projects this is not so much money 100 thousand euro but it is a lot for those who can buy new things they perhaps can hire a person for one or two years this budgeting competition works very well and the three first prices in two years ago was for designing children's playgrounds women's sport hall we have a special public sport hall only for women there was much rumor about that but the women in this area wanted their own sports hall because they didn't like to be watched by men sitting at the side watching them making sports so there is one sport hall and health service in youth work this was the third now I have not the time to explain each of these areas but you can read it I heard that the sheets are laid down into the internet the design of playgrounds perhaps took a half year a lot of checks around the playgrounds and we saw that women especially mothers had very special ideas about how a playground for them and the children should be designed next is women's sport facilities was very controversial but now it's accepted health support for young people is also very gender related last I want to tell you in two minutes gender budgeting can be an instrument for a target group oriented approach we analyze our budget target group oriented that means we ask ourselves ourselves how does the budget work not only on men and women but on ethnical structures you know we have a lot of Arabs and Turks in parts of Berlin or age one question could be how does the budget work on a woman above 50 with Arab or Turkish background that could be a target oriented question and these questions are these questions should be posed at the beginning of every new job for which policy area is information to be provided what are the financially relevant areas of expenditure you can divide in urban development road construction personal costs or teaching staff or so on third is according to what features should a distinction be made when gathering data that you can say only gender or age ethnic background regional impacts this is important in some areas where we worked where the regional policies are especially very important so you can analyze how a special fiscal policy in Spain has the impact on Catalonia perhaps together with gender age or other other questions and the fourth key question is for which policy fields or areas of revenue or expenditure is data already available and if not how can you get it at the end you have perhaps a matrix like this one for a special case this is very practical we developed this together with some people in Iceland during similar seminar at the end of the two days we had such a matrix and they could do analysis on their labor market programs with this so this is the end of this short presentation I wanted to show you that gender budgeting can be made with existing personnel can be made with existing money can be made in the structures you have if you have the political will you need some activists yes you need some people in your assembly especially some tough women who say to the government do this and you need someone in the financial department who says yes perhaps he says yes I'm not a feminist but I find this very important as an analysis tool if you have these three or four possibilities then you can do gender budgeting begin small every year more and more and if you print it in the budget paper that we do or if you take extra paper this is whatever you like we put these gender information into our budget papers every year and present it together with our budget to the parliament and they have then the opportunity to discuss it thank you very much 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 now I'll quickly presento the last two last members who are members of the redactors of the form of the gender 2017 of the Ayuntamiento Barcelona Estelle Cruzellas Politologist from 2013 coordinator for the equality and resources of the women is the technical department here in the Ayuntamiento and before that was consultora of políticas de género for more than 8 years so it is sociólogo and currently in the gender women and cidad in the universidad is técnico de igual en el CIR y del propio Ayuntamiento y centra su trabajo en el proyecto de presupuestos con presidia de género os ha quedado poquito tiempo total que intentar apretar al máximo muchas gracias iremos rápido la presentación la teníamos preparada en catalán no sé si hay algún problema si la hacemos en catalán no verdad mejor gracias bon dia a tothom en realidad cuando perdoneu un moment yo os presentaré una mica els inicis del procés que hem treballat per fer aquest informe el informe preliminar d'impacte de género dels pressupostos municipals 2017 és una feina que presentem el Blà i jo però que no hauríem pogut fer sense la direcció el colideratge i tot el treball de la direcció de pressupostos i política fiscal i m'agradaria deixar-ho ja d'entrada dit així quan ens vam començar a plantejar començar el treball per fer l'anàlisi dels pressupostos i per generar pressupostos amb enfocament de gènere les coses que ens plantejàvem una mica són les que teniu aquestes en la primera diapositiva l'Ajuntament és un òrgan redistribuïdor de recursos i no hi ha res com veure on s'assignen els diners per comprovar si realment estem duent a terme polítiques d'igualtat i els pressupostos i com hem intentat i com hem intentat fer tot això en els mesos que portem treballant hem fet una mica de cas a totes les recomanacions que ens han vingut donant ja ho podeu veure en la necessitat de col·laborar col·lidarar treballar conjuntament els àmbits que ens dediquem a polítiques de gènere a la igualtat entre homes i dones amb els àmbits econòmics de l'organització i per tant el que es va muntar inicialment va ser un grup de treball un grup motor ad hoc específic en el qual es va integrar la direcció de pressupostos i política fiscal òbviament també la regidoria de feminismes i LGTBI el departament de transversalitat de gènere i el CIRT la secretaria jurídica tècnica de la generació de recursos etc. va ser un treball interdepartamental per orientar i guiar tot el procés metodològic tot el procés de començar a treballar en pressupostos amb enfocament de gènere vam comptar ja ho hem dit abans amb l'assessorament inestimable de la Merche i la Yolanda Joubeto amb aquesta perspectiva que ella mateixa ha dit és a dir amb un assessorament un recolzament extern però el treball fet des de dins des de la pròpia organització i a més a més vam generar un primer procés formatiu amb l'Àngela O'Hagan que ja s'ha comentat aquí que és una persona experta en pressupostos en perspectiva de gènere i també amb la Merche i la Yolanda a una formació que es va fer a tot el personal responsable dels programes de despesa municipals què vam estar fent vam fer una selecció inicial imagineu-vos que el pressupost municipal té molts programes de despesa i com s'ha dit també això no es pot fer d'un dia de bones a primeres es pot assolir tot s'hauria de fer una selecció inicial de programes amb els que comença a treballar i em vam seleccionar 34 una mica a partir dels criteris de quina incidència poden tenir aquests programes de despesa en les condicions de vida d'homes i dones i també en l'eliminació de les desigualtats de gènere que hi pugui haver a partir d'aquí què hem fet hem fet una anàlisi del capítol 1 després hi entrarem capítol 1 és el capítol dedicat a la despesa de personal hem analitzat el 100% del capítol 1 en base a dos criteris la distribució d'aquesta despesa de capítol 1 i les desigualtats que es poden generar és a dir la bretxa de gènere en capítol 1 i també hem analitzat 20 programes dels 34 inicialment seleccionats dels capítols 2 i 4 és a dir dels capítols de despeses corrents què hem analitzat d'aquests 20 programes els graus en què aquest programa incorpora la perspectiva de gènere i l'impacte de gènere esperat que el programa pot tenir segons els indicadors que se'ns faciliten una mica aquí teniu el que hem fet s'han analitzat el 37% total de les despeses corrents de l'Ajuntament i això són gairebé més de 800 milions d'euros quins han sigut els principals resultats d'aquest primer anàlisi que torna a m'ho dir és preliminar és a dir és el principi de tot aquest procés de treball en capítol 1 que és el que us ho explicaré jo hem analitzat exactament les despeses de personal de l'Ajuntament és a dir les despeses en personal funcionari laboral i polític les dades que vam analitzar eren d'octubre de 2016 és a dir vam agafar com una foto fixa en un mes concret i vam integrar en l'anàlisi tant la plantilla uniformada com la no uniformada això és important perquè la uniformada estem fent referència a Guàrdia Urbana i espais bombers i tenen un règim laboral diferenciat per tant té un impacte això en el que surt després en l'anàlisi i què vam analitzar temes de bretxa perdoneu vam analitzar la despesa la distribució de la despesa i la bretxa segons el grup professional el salari base i els complements les jornades i el salari hora i tot plegat què ens va permetre observar bé vam veure que proporcionalment existeix un cert decalaix entre la presència de dones a l'Ajuntament i homes el percentatge de presència que tenen amb el percentatge de despesa en capítol 1 que se'ls hi aplica les dones representen un 34% de la plantilla global de l'Ajuntament i en canvi reben el 32% del total de despesa de capítol 1 i els homes en canvi suposen un 65% de la plantilla i perceben el 67% del pressupost això és l'anàlisi el gran resultat en distribució global de despesa capítol 1 pel que fa a bretxa que veiem que la bretxa salarial mensual a l'Ajuntament és del 5,9% a favor dels homes i que aquesta xifra augmenta significativament quan s'elimina de la mostra a la plantilla no uniformada perdó a la GUP i a la Guàrdia Urbana i als bombers i el que veiem és que les bretxes s'incrementen significativament en el moment en què comencen s'introdueix en l'anàlisi els complements salarials aquí veiem que són majors a favor dels homes i que a més a més quan s'elimina a GUP i a Space la bretxa dels complements també varia és a dir hi ha una part important de la bretxa que també té a veure amb la plantilla en què s'aplica i bàsicament l'última dada és que la gran bretxa es troba en el complement específic dintre de la política retributiva de l'Ajuntament és un complement molt concret que gairebé arriba al 30% i el Blai us explica la resta i segueixo jo el fil del que comentava Claus respecte als programes que analitzem en capítols 2 i 4 reprenent una mica la idea aquesta de la matriu que es feia servir des de Berlín nosaltres també fem servir una a través de la direcció de pressupostos i aquesta matriu per facilitar la feina d'emplenar i obtenir aquesta informació desagregada per sexe i en perspectiva de gènere el que vam fer és agafar aquells camps que ja estaven presents i donar-los un sentit donar-los una perspectiva de gènere que ens servís per la nostra anàlisi llavors els tres camps principals en la descripció del programa on volíem veure també a part que es descrivís el programa com aquest programa contribuïa a la igualtat les actuacions del programa on volíem que es fessin evidents quines actuacions estaven destinades a la igualtat i finalment els indicadors del programa és a dir les dades per tant avaluació de resultats com previsió de resultats futurs on hem fet una triple distinció hem pres els indicadors que ja que estaven presents en el programa i els hem desagregat per sexe hem pres indicadors que estan presents i els hem afegit la perspectiva de gènere per tal de captar aquestes desigualtats indirectes que no es veuen tan a simple vista i finalment en alguns casos quan ha fet falta hem afegit nous indicadors que recollissin la perspectiva de gènere perquè enteníem que els indicadors que estaven presents no ho feien merci llavors aquests programes aquests 20 programes analitzats en el primer informe preliminar els dividim en tres grups el primer són aquells que des de l'acció institucional van dirigits a la ciutadania on trobem principalment gent gran persones discapacitades inmigració grups comunitats també dones en situació de vulnerabilitat després un segon grup on l'acció institucional es dirigeix a un element intermig serveis a infraestructures on tenim mobilitat tenim seguretat promoció cultural transport i finalment en què l'acció institucional es dirigeix a la pròpia acció institucional que en aquest cas és només un programa que és el d'estadístiques i estudis municipals però aquí hauríem d'afegir tot el que és el capítol 1 que a través del pla d'igualtat és la manera que té la institució de dirigir-se a si mateixa per fomentar la igualtat els resultats els resultats principalment van ser que dels 20 programes analitzats en teníem 12 que incorporaven la perspectiva de gènere de forma alta 4 de forma mitja i 4 de forma baixa i això a nivell pressupostari es repartia d'una forma bastant equitativa no hi havia grans diferències després pel que fa a l'impacte de gènere la distribució vam considerar que 5 dels 20 programes tenien un impacte de gènere positiu això suposa un 15% del programa dels programes és un 63 milions d'euros en aquest cas però en canvi no podem dir que el 85% dels programes tinguin un impacte negatiu precisament aquí el que diem i és un punt important és que no hem pogut avaluar inferir afirmar que tinguin un impacte negatiu positiu o neutre perquè ens han faltat les dades i aquí passem una mica ja als reptes ens han faltat les dades perquè ens falta temps perquè ens falta metodologia pròpia perquè ens falta millorar hem fet simplement el primer informe preliminar i a partir d'aquí seguim construint no és un informe que sigui al final del camí sinó que és al principi el camí o la primera estació reptes per 2018 el nou informe que volem presentar el principal és la dificultat a l'obtenir indicadors i de sol·licitar les fitxes de programa aquí és un procés que implica molts actors que és un procés llarg i complex i on ens enfoquem és a millorar tot aquest procés ho fem amb tres grans grups una proposta general que implica la formació assessorament i acompanyament continuat la formació per entendre substantivament què entenem tots i totes per igualtat de gènere per perspectiva de gènere cada un dels programes ha d'entendre des de la mateixa perspectiva què és el que s'espera assessorament i acompanyament continuat per garantir que aquestes demandes arriben són compreses són ben acollides per les persones tècniques per les persones gerents que han de que han de provar i la informació després respecte al capítol 1 un del repte seria hem fet hem fet hem fet l'anàlisi sobre un mes per eliminar viaixos que puguin tenir a veure amb la temporalitat hem de fer l'anàlisi a nivell anual també l'hem de fer analitzant els organismes autònoms i les empreses municipals i amb un major nivell de desagregació en relació als complements i pels capítols 2 i 4 3 propostes una la consolidació de programes pressupostaris ja seleccionats aquí també recollim l'experiència a Berlín no volem ara estem explicant un 37% del pressupost l'objectiu és arribar al 100% però no és un objectiu el que haguem d'arribar ara sinó que preferim aprofundir sobre aquest 37% d'una qualitat a la informació rebuda i a l'anàlisi d'impacte que volem fer i després ja anirem ampliant mica en mica l'altra proposta és territorialitzar també el pressupost comencem fent una prova pilot amb el districte d'Horta-Guinardó que ja tenien certa formació o certes experiències en pressupostos participatius llavors en perspectiva de gènere perdó llavors els portem també al districte aquest any només a Horta-Guinardó i ja anirem augmentant i finalment l'obtenció d'informació quantitativa pels programes 2 i 4 treballant pressupostos ens dona una oportunitat que és que hi ha una variable quantitativa que té molt valor i el que hem de fer és proveir-nos aquesta informació relacionar-la de manera que l'anàlisi no quedi només en l'apartat qualitatiu sinó que tingui les dos vessants finalment l'altre repte o l'altre concepte que és important és que aquest és simplement un estadi intermedi que les experiències internacionals i les experiències estatals exitoses demostren que requereix temps i que cal una metodologia pròpia llavors una de la proposta és aconseguir aquesta metodologia pròpia aconseguir-la en tots els anàlisis que fem des del Departament de Transversalitat de Gènere i el CIRT que al llarg de les jornades aniran exposant tots aquests anàlisis han de tenir uns paràmetres compartits una solidesa les conclusions seran legitimades i seran més fortes si estan transversalitzades també en el nostre sistema d'avaluació una reconceptualització de l'anàlisi d'impacte que inclogui el diagnòstic de l'àmbit en aquest cas nosaltres pel que fa al Gènere rematem el Pla de Justícia de Gènere aquí tenim diagnòstics per cada un dels àmbits i nosaltres quan volem veure si els programes pressupostaris s'acosten o no als objectius recorrem al Pla de Justícia de Gènere i comparem si són objectius compartits o no després la incorporació de la perspectiva de Gènere al programa pressupostari i amb quina quantitat s'està incorporant quina quantitat s'assignen les actuacions que van destinades a la igualtat i finalment la provisió de resultats que té principalment relació amb la capacitat que tinguem o amb l'objectiu que tenim de generar bons indicadors finalment i tanco i acabo amb tota aquesta nova metodologia tot aquest repte pel segon informe que presentarem entenem cap al quart trimestre d'enguany volem respondre a dues preguntes principals que són quins programes tenen impacte positiu negatiu i neutre i la segona quin pressupost es destina aquests impactes a aquests programes que tenen impacte positiu negatiu o neutre i després tres preguntes que no són menors però que no serien les principals que són quines actuacions es plantegen els programes per assolir la igualtat això ens donarà una perspectiva de quina és la perspectiva de gènere de cada programa quina quantitat del pressupost de cada programa es destina a aquestes actuacions per assolir la igualtat i finalment quina quantitat del pressupost total de l'Ajuntament de Barcelona es destina a igualtat i aquests són una mica els objectius i aquesta és la feina a la que ens comprometem i intentem treballar. Abrim una preguntita o dos ja sé que vam fora de temps pràcticament però si alguno de vostres quira fer alguna... Sí? Luego si queréis asaltáis a los ponentes en el cafè i ja està. Hola. Bueno, primero de todo muchas gracias por las presentaciones todas muy interesantes. Tengo una pregunta para el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, se ha comentado ya en la mesa que las experiencias de presupuestos con enfoque de género son distintas en todos los países aunque tienen similitudes. Tienen una parte muy fuerte de análisis pero siempre el objetivo último va encaminando a una transformación y también a una institucionalización de los procesos. Por lo que veo y por las presentaciones parece que ahora mismo el foco está muy fuerte en el tema de análisis pero quería saber si tienen un plan más concreto o una estrategia para ver cómo se pueden institucionalizar los procesos. O sea, más allá de producir el análisis cómo pasar al salto de la transformación y de la institucionalización. Básicamente hay dos vías. La primera es que por eso es tan importante el trabajo conjunto con la dirección de presupuestos de política fiscal porque quizás no lo hemos dicho suficientemente pero el reto está en conseguir que el proceso de análisis de recogida de información se integre en el proceso presupuestario normal estándar habitual anual de la casa y ahí está el trabajo en conseguir que las informaciones el análisis se integre directamente ahí. Ese es por un lado y por el otro la institucionalización se basa en los instrumentos programáticos que tenemos para las políticas de igualdad es decir el plan de justicia de género fija y fija muy claramente cuáles son los objetivos a lograr en los próximos años en materia de políticas de género y por lo tanto ahí tenemos el referente en el que fijar tanto la valoración como las recomendaciones que luego se hacen programa por programa para mejorar la decisión presupuestaria para que termine mejorando las políticas que terminen generando un mayor nivel de equidad de género. ¿Sí? ¿Te contesto? Más o menos. Es evidente que tenemos que pasar del diagnóstico al resultado y el resultado será con el tiempo pero yo la experiencia que explican ahora por ejemplo en Berlín sí que es absolutamente interesante y esta sería una pregunta inferible a todos los ponentes ¿no? ¿Cómo hacemos realmente para transformar y para convertir esto de los informes muy analíticos y muy diagnóstico en resultados concretos ¿no? Y transformación realmente de la equidad ¿no? Hola ¿se oye? Yo quisiera hacer una pregunta ¿se oye? ¿sí? Vale Estáis hablando de los presupuestos en perspectiva de género y he puesto de exemplos de cómo el ayuntamiento analiza la propia ejecución presupuestaria Me agradaría preguntar si hay alguna experiencia que analiza el impacto que tienen los presupuestos cuando el ayuntamiento externaliza un survey Es decir cuando el ayuntamiento hace una licitación os puse un ejemplo en concreto tipo bueno lo que decía la Begoña violencia de género ¿no? El ayuntamiento externaliza un survey y cuando las entidades licitan la partida presupuestaria que me retalla despetez es la de personal personas que normalmente son dones dones precarizadas en el tercer sector a las otras me agradaría saber si alguna experiencia analiza el impacto de estas externalizaciones en perspectiva de género A veure que aquestes externalitzacions tenen un impacte de género ho sabem totes el que passa que des d'una perspectiva pressupostària o sigui el que s'analitza és el capítol de despesa no s'analitza com com s'executa aquesta política sinó el capítol de despesa fixem uns indicadors fixem uns indicadors que ens han de donar compte de com es promou o no la igualtat de género però el que tu m'estàs dient passa per una altra via no passa tant per la valoració pressupostària sinó per l'avaluació de la política pública i com s'executa aquesta política pública per tant com s'està executant la política pública d'atenció a la violència que un dels continguts dels quals és l'externalització d'alguns serveis aniria més per aquesta via no sé si en qualsevol en qualsevol en qualsevol en qualsevol comentar també que quan parlem de les noves visions del pressupost estem parlant d'aquesta de la perspectiva de gènere però que l'Ajuntament està afrontant noves mesures també vinculades a la col·laboració pública o privada contra taxió ètica i ara s'està fent esforços també perquè els contractes que fa l'administració tinguin unes determinades característiques i en el futur està clar que aquestes clàusules de caire social vinculades a que les empreses que col·laboren amb l'administració complessin exactament la mateixa filosofia o integritat o ètica que fem amb la pròpia administració seria l'objectiu diguéssim que estem parlant d'un projecte que està vinculat dins d'una política més general de l'institució de millorar conjunta de tot el que estem fent Bueno, si os parece lo dejamos ya porque nos hemos pasado del tiempo comentar que el catering lo teníais saliendo de la escalera de la mano derecha me han dicho en el Centro de Cultura Contopanari de Barcelona y muchas gracias a todos